¿Quién sabe? Pero si se pone divertido Vamos a ver que tal me va Igual a perder Como siempre Ay wey, si pude pasar Si pude pasar el checkpoint Bien Estoy ganando ahora si Espero poder ganar De verdad No va a ser nada divertido Si pierdo Al menos que un buen lugar Cuarto Nada mal Ay wey ¿Qué pedo con ese carro? ¿Por qué llegó de la nada? Segundo Ay wey Le golpeé Wow Wey En primer lugar Que padre No la vayas a cagar No Ya valió Madre Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Chale Nooo otra veeees Nooo otra veEs Desde aca voy mal No, otra vez Oh, maldito sea Voy chido Voy ganando, pero Todavía lo arruino Como siempre Qué bonito Desde acá Vas bien, voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy chido Ya gané No Ya gané Al fin Le tiré la mina Hice como Sarich Microbusera Y gané Al fin ganó Digo, la primera vez que ganó Pero creo que porque modifique el auto Entonces Y claro Estoy utilizando la opción de rebobinar Entonces Así está más chida Tear craving La otra vez sin Yo no No